Spidey Bells Trepo la pared, se envuelven en mi red Aquellos criminales que libros quieren ser Spidey Bells, un de verde, que feo eres El buitre es más feo y Venom hay dos o tres Spidey Bells, Spidey Bells, dejando ahí mi red Hago la justicia mientras gozo la nieve Yendo por la ciudad, atrapando algún rufián Pateando traseros que lo merezcan Las bombas del duende, hey, siempre en la ciudad Ojalá solo fueran esferas de Navidad Spidey Bells, puedo cantar y combatir el mal Soy muy talentoso y nadie lo llega a notar Puedo cantar, puedo bailar, contar chistes y hasta sé actuar Y hablando de actuar, ¿alguien ha visto a mi abogado de casualidad? ¿Por qué accedí a cantar la canción? Si me gradué como ingeniero químico Pensé que sería divertido mostrar este lado de mí Pero siento que, que me falta integridad artística Spidey Bells, Spidey Bells En esto me convertí Ventiendo mi buen hombre a un disco del montón Spidey Bells, Spidey Bells Ahora estoy lleno de dolor Termino esta canción para que vayan a chingar Oh, Spidey Bells, Spidey Bells Viajo en la ciudad Amo columpiarme y atrapar a algún rufián Durante esa canción para que vayan a la chingar